Después, en aquel momento, por Castro y por Lula da Silva, y después por el Grupo de Puebla. Ellos la definían con tres etapas. Primero, una, que es la creación del ambiente. Segundo, que es el control de las instituciones, el control del Internet, el control de las redes sociales, el control social en general, y por último, el control del poder, desde todo punto de vista. Y cuando controlas el poder, no abandonarlo, quedarte establecido en ese poder, como ha hecho Maduro en Venezuela, como ha hecho en Nicaragua Ortega, y como hacen todos los países de estructura comunista o neocomunista. Esto es un... y bueno, ahí vemos, por ejemplo, Chile, que es un país de los más avanzados de Latinoamérica, ha tenido unas revueltas callejeras impresionantes. Todo eso es fruto de la casualidad, las de Venezuela, las de Colombia, las de Ecuador, las de ahora de España, a propósito de este delincuente, que sobre todo es un agresor, es un tipo que se dedica a pegarle puñetazos a un testigo y a un cámara de televisión. O sea, es un violento, es un aprendiz de terroristas. Y entonces, como artista no vale nada, porque todo lo que dice son patrañas, que te querría pegar un tiro a ti y al otro señor, pues, estallarle una bomba en el coche. Entonces, este personaje es el que han hecho como el héroe mundial y aquí, curiosamente, el señor Maduro nos viene a dar lecciones de que en España nosotros no defendemos las libertades porque a semejante personaje agresor violento resulta que le han metido en la cárcel, pobrecito. ¿Y qué pasa? ¿Tú has oído quizás al gobierno de España decir alguna cosa con relación a estas intromisiones inadmisibles de Maduro?